Más noticias nicaragüenses erradicados en España hacen campaña de boicot contra Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial. Detalles desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez. Adelante Willy, te escuchamos. ¡Asesino! 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 ¡Laureano Ortega, asesino! ¡Asesino! 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 Ese fue el recibimiento que le dio la comunidad nicaragüense erradicada en España al hijo de la pareja gobernante Laureano Ortega Murillo y hay que destacar que también es uno de los nicaragüenses que ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro de ese país. La comunidad nicaragüense ha estado convocando a través de las redes sociales previo a este evento Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid, España del 22 al 26 de enero y donde participa el hijo de la pareja gobernante a través de las redes sociales. La diáspora nicaragüense ha hecho una convocatoria y precisamente veíamos en imágenes la manera que recibieron al hijo del presidente de la República, Daniel Ortega. Nosotros conversamos esta mañana con Vicente Santamaría, quien es representante de la diáspora global nicaragüense y quien manifestaba que es parte del rechazo que tienen algunos funcionarios nicaragüenses cuando visitan otro país. Recordemos que recientemente también en Guatemala durante la juramentación del expresidente saliente como diputado del Parlacén también pues diputados sandinistas fueron abucheados por la comunidad nicaragüense radicada en ese país. Escuchemos declaraciones de Vicente Santamaría. Los hermanos nicaragüenses que se encuentran en España, que están en diferentes provincias de España pues también han mantenido un contacto directo como diáspora global nicaragüense que estamos organizados acá en Nicaragua y nos decían la preocupación de ello que una persona que ha sido sancionada pues inclusive por los mismos Estados Unidos y que está próximo a supuestas sanciones de la Unión Europea pues esté viajando hacia España. Hay un rechazo y no solamente hacia él, hay un rechazo hacia todas las personas del gobierno que están llegando. Recientemente miramos en Guatemala el rechazo que hubo hacia los parlamentarios del Parlamento Centroamericano los cuales prácticamente fueron expulsados la señora Tijerino del Parlamento, la diputada Tijerino producto de que hay un rechazo de la población. Creo que se debe también a la forma en cómo se ha conducido el tema del proceso comunicativo hacia la diáspora en todo el mundo que realmente el cambio se va a dar y se tiene que dar por la vía civil, por la vía cívica a través de un proceso electoral incluso. Escuchábamos declaraciones de Vicente Santamaría, representante de la diáspora global nicaragüense reaccionando a esta situación, a esta manera de que fue tratado el hijo de la pareja gobernante durante este evento en ese país. Asimismo se sumó al rechazo de la visita de este joven, un eurodiputado, José Ramón Bausá quien decía que prácticamente es vergonzoso, se lee a través de su cuenta de Twitter que es vergonzoso, Lauren Ortega, hijo de los dictadores Ortega y Murillo se pasea libremente por Madrid, España. Ese país y la Unión Europea no pueden demorar más las sanciones que exigió el Parlamento Europeo para evitar que esto ocurra y así lo voy a exigir, decía mediante un tuit el eurodiputado José Ramón Bausá. Nosotros estaremos detallando esta información en nuestra edición estelar. A regreso con vos, ya Oscar Narváez.